En este video, les presento este sitio web, nubedepalabras.es, que genera nubes de palabras online gratis. Acá habla de wordclubs.com, pero estamos utilizando nubedepalabras.es, es un generador de nubes de palabras y generador de nubes de etiquetas online gratis. Wordclubs.com funciona en tu PC, tablet o en el smartphone. Lo pueden utilizar en el computador, en el tablet o en el teléfono. Pega un texto, carga un documento, abre una URL para generar aproximadamente una nube de palabras online, etiquetas y otra serie de características que vamos viendo. Acá, en la parte inferior, es en donde se dibuja la nube de palabras. Entonces, acá tengo un ejemplo, porque yo había hecho unos ejercicios previos. Entonces, acá, ¿qué más podemos ver? Tenemos galería, donde están muchos ejemplos de nubes de palabras generados en este sitio web y que pueden utilizarlos. Estos, acá está el número 50, este mariposa, el que estamos viendo de Navidad. Otro de Navidad. Bueno, son muchos los que están disponibles. Ustedes pueden, este signo, moneda, que está formado por muchos símbolos de monedas alrededor del mundo. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, esto de moneda, y se abre. Así se dibuja. Si, digamos, se demoran unos instantes sin completar el proceso. Por ejemplo, se ven acá, lista de palabras. Para, emitemos las palabras que hay. Son símbolos de monedas, de pesos, de dólares, de pueblos, de monedas de todo el mundo. Pero entonces, yo voy a explicarles con un ejemplo de 10. Voy a archivo y selecciono nueva nube de palabras. Bien, son en blanco, o nueve palabras aleatorias. Entonces, quiero empezar en blanco. Bien, son en blanco. Eso es lo primero que hacemos. Y ese es el bien son blanco. Ahora, necesitamos elegir una forma. Seleccionar una forma y les quedamos unos instantes. Miren si están disponibles. Y esto es el bien son. Material design. al design a IpoFone tengo muchas alternativas disponibles por ejemplo este que se denomina Ipo el protótamo ahí está es casi imperceptible elegí la forma ahora la lista de palabras puedo importar de un archivo csv o guardar las palabras como csv está en palabras el texto extraer palabras de un documento pdf extraer palabras de un documento office extraer palabras de una página web le doy la url y buscamos busca las palabras voy a editar entonces acá puedo puedo adicionar palabras manualmente hago clic añadir palabras el valor 25 lo dejo escribir palabras por ejemplo animales conejo si quiero establezco un color si quiero establezco un color si quiero este rojo presiono ok ahí está el código de todo c20 909 puedo adicionar otra palabra démosle 2 hay diferencias y acá es perro en una nube de palabras hay que destacar palabras principales de un de un documento de una presentación entonces para eso es que sirve presionamos otra palabra que sea por ejemplo 15 puede ser cualquier tipo de de palabras gato yo estoy escribiendo pues y no hay más entonces ahora vamos a mirar cómo se ve presiono aplicar y vamos a ver el resultado que me entonces necesitamos incluir más palabras acaso lo escribieron con el perro y gato una vez entonces hace falta habilitar esta opción que es repetir palabras se repiten todas las palabras en diferente tamaño hasta completar toda la imagen toda la lluvia de palabras gato con este color conejo con el color rojo que está en diferentes fuentes gato perro y con el el gato con este otro color y el perro también entonces vayamos a lista de palabras y vamos a editar voy a escribir a seleccionar otro color que sea por ejemplo azul y acá un negro ahora veamos aplicar el resultado ya se ve diferente cuando elegimos los colores ya no colores por omisión sino colores asignados le damos otras opciones en archivo hay varias opciones guardar como imagen SD guardar como imagen HD guardar como video guardar compartir en Facebook y en X esta es la opción de internet o puedo crear nueve palabras abrir una que se haya guardado o guardar la nueve palabras el fondo fondo de las nueve palabras podemos elegir un color podemos elegir gradiente imagen una librería con todos los diseños disponibles por ejemplo tema de amor tema de alto iris baldosas de un sitio en general de un sitio que se llama pisabal o de otro sitio que se llama un plus hay muchas diferentes opciones veamos el color de gradiente veamos el gradiente como funciona que se llama es que se llama la que se llama a la 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 presiono aplicar y tengo que cerrar esta ventana pero cuando termine de lograr así se muestra ahora entonces ustedes ven si les gusta o no les gusta el resultado obtenido y pueden ir haciendo los cambios de tierra pongo la nula voy a decir que que no sea que sea un color que ahora la imagen de todo el fondo acá estoy diciendo que no la borra y el color presiono ok y espero que se redivine restablecí el color de fondo de la nube en en este rojo permanentemente se pueden hacer cambios si no les gusta después no y ahí se ve un poco tan formado por esas palabras otra opción importante es el tamaño de la imagen acá está 1024 x 1024 tamaño de impresión vertical acá puedo escoger tamaño de papel y tamaño de la pantalla 1024 x 1024 puedo escoger 480 x 640 hasta 1280 x 720 acá dice que 1280 x 720 es para youtube 1500 x 500 para twitter 820 x 312 para facebook dejarlo ponerse con el tamaño que decía inicialmente tamaño de la impresión vertical y horizontal se escoge si lo desea vamos a en vista de palabras por lo que les decía que pueden que pueden importar de un archivo cc de guardar un archivo cc todo lo que ya les había explicado en vista de palabras en forma ya seleccionamos la forma ya vemos como se selecciona una forma y opciones de forma dibujar máscara de forma acá está la máscara de la forma desagritemos para ver el resultado acá desagrité dibujar máscara de forma y ahí se ve el resultado se forma la nueve palabras con el hipopótamo pero no aparece la silueta de la de la figura volvamos opciones entonces vuelvo y selecciono dibujar máscara de forma y observen como ven ahorita la nube de palabras si yo hago clic en invertir máscara de forma si yo hago clic en máscara de forma entonces todas las nubes de palabras se forman pero al exterior de la forma o de la imagen así como están viendo otra propiedad es la opacidad acá está opacidad de la máscara de forma modifiquemos la información como que acá está en 13 si la opacidad entre el 13% así se ve la nube de palabras ahora busquemos una opacidad mayor del 44% así se ve ahora con 44% voy a seleccionar deshabilitar invertir máscara de forma o sea en como como se forman nube de palabras ahora se ve nuevamente así observe voy a de esa forma y a opciones y vuelvo a por ejemplo el 4% así se ve ahora vamos a hacer otro cambio opciones de forma y este color escojo un color de máscara de forma y presiono ok miren como el color que toma ahora nos falta lo siguiente falta la transformación de máscara están estas opciones rotar a la izquierda rotar a la derecha rotar horizontalmente y verticalmente rotar a la izquierda y falta la transformación de la máscara sensación rotar a la izquierda rotar a la derecha rotar horizontalmente rotar verticalmente voy a cerrar esto para que recordemos cómo está cómo está la forma de hipocota seleccionando la transformación de máscara rotar a la izquierda y veamos el resultado también cierro para ver el resultado así ha quedado ahora volteado el hipocotamo esta sería la primera opción esta es la opción de rotar a la derecha entonces vuelve y deja la imagen tal como está este es el resultado de rotar a la derecha ahora veamos forma opciones de forma de voltear horizontalmente así se ve ahora queda mirando para el otro lado finalmente voltear verticalmente miren que está mirando hacia la hacia la izquierda y se le va a voltear verticalmente ¿qué sucede? queda patas arriba con la cabeza abajo y esta es la forma de utilizar estas propiedades de forma las opciones de forma para continuar con mi explicación dejo la forma así en el menú formas hay una tercera opción palabras que eran los comandos de las formas para hacer esta selección se ven así entonces ya es a gusto de cada quien acá me quedó únicamente color negro deshabilito esta opción palabras se ven de las formas para que quede comercialmente lo que no quiero que observen con cuidado las fuentes o las letras utilizadas para hacer la palabra podemos cambiar las fuentes acá está este nombre de fuentes puedes coger una diferente sintes y al que no sé qué tal sea la selección pacíficos acá voy a seleccionar oxalina y presiono seleccionar helvética no quiero que sea sino que sea por ejemplo dioria seleccionar y observen qué sucede cuando presione aplicar acá hay otra opción de añadir puente pero como bueno dejémoslo así presiono aplicar se ve diferente las letras utilizadas son son diferentes tenemos ahora algo que se llama dirección pues es muy intuitivo acá sería practicar vertical descendente vertical ascendente horizontal los seres que tienen diferentes tamaños vertical horizontal vertical ascendente y horizontal vertical es decir es muy intuitivo y tiene su nombre si se ubica cada una de ellas se muestra el nombre por ejemplo esta es horizontal vertical y diagonal o no esta es la que se vea diferente que es diagonal ascendente todas las palabras van en la misma dirección así se dibujan vamos a escoger todas las palabras que están perfecto tengo temas disponibles por ejemplo este tema miren como se está viendo ahorita el cambio se hace presión aplicar únicamente con aplicar el tema ya se transforma se ve totalmente diferente escojamos cualquier otra tema para ver la diferencia que es que está acá tienen muy pocos colores pero veamos que sucede presión aplicar miren como se obtienen resultados tan fáciles únicamente resultados diferentes tan fáciles se transforma únicamente aplicando temas veamos rápidamente opciones modo dibujo relleno o contorno miren lo que sucede si selecciono contorno acá las letras sobre todo las letras están miren esta palabra con esta rellena método dibujo espiral círculo o espiral que presentan los espacios separados como espacio nueva línea yo acá tengo únicamente tengo palabras tamaño de la sombra del texto si creemos que tengan sombra tamaño de la palabra margen de la palabra para ver resultados acolzado el lienzo pongámosle 11 observen cómo se ve ahora aplico para ver el resultado se ve raro ya las palabras solo tienen el control como dice entonces puede que a ustedes les guste puede que no les guste por ejemplo vayamos a colores y seleccionemos temas algún otro tema este de acá o este como es de verde les guste no aplicar con ese nuevo tema se ve ahora si la imagen vayamos nuevamente a opciones acolchado dejemos en dos ya la imagen se ve se ve más grande acolchado finalmente quiero dejar que voy a cambiar el modo dibujo texto otra vez relleno observen cómo aparece ahora para que los colores de las de las jaladas queden sólidas me gusta más así como ha quedado ahora qué sucede si hago clic en forma y seleccionar forma voy a seleccionar otra forma este que es un calendario lo selecciono así se ve ahora la nueve palabras con el calendario relleno seleccionamos que este que es como un maletín de medicina así así se ve ahora la nueve palabras y asistente que da son como las que da está alejar control s alejar control p acercar no no está funcionando como como decía voy a hacer lo siguiente ahora ya está mi trabajo terminado entonces voy a archivo y voy a guardar como imagen en este tengo que darle un nombre muy bien animales punto y debo escoger la la extensión que es igual que un archivo jpg png pdf 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 htmg no saben por cuál decir si por jpg está bien pdf y lo guardo en un documento pdf entonces presiono guardar lo guarda y presiono descargar ya ya lo lo descargó entonces puedo abrir el archivo abrir como qué tipo de archivo quiero abrir hay diferentes opciones por ejemplo compaño aunque no voy a lo que necesite es mirar el resultado que me presiono aceptar y así se ve en pan que no es el mejor software para abrir este tipo de imágenes pero quería ver que ahí ha quedado queda en las descargas este software está disponible en varios idiomas en francés en danés en países debajo de holandés inglés de gran bretana e inglés el que nos interesa acá para la explicación es en español que ustedes pueden escoger el que quieran y es lo que quería yo explicarles con respecto a cómo generar una nube de palabras con nube de palabras punto es este espero que la explicación te resulte útil gracias gracias